...provincial y por eso también es una duda y es un interrogante, ¿cuál va a ser el escenario político el lunes? Vamos a verlo. ¿Cómo se imagina el mapa político a partir del día lunes, del lunes 15? ¿Comienza ya la carrera de cara a 2023? Yo creo que, a ver, nosotros estamos muy concentrados en estas elecciones del 14 de noviembre porque entendemos que es importante llevar senadores y diputados, digamos, del mismo espacio político que hoy gobierna la nación. Y respecto al 23, no voy a esquivar la pregunta, pero falta tiempo. Y sí, seguramente, tanto en la oposición como en el oficialismo, capaz que por ahí las elecciones del 14 den un indicio de lo que pueda pasar en el 23. Que no quiere decir que sea eso lo que va a pasar, pero sí podemos, por ahí, los que analizan la política, los que por ahí vivimos y estamos en esta vocación que es la política, podemos tener indicios, podemos hacer algunos análisis, pero la verdad que para el 23 falta mucho. Y esta elección no indica nada, absolutamente no define nada para el año 23. Si no podemos desconocer que puede haber lecturas políticas, puede haber algunos indicios políticos, partidarios, institucionales, pero eso no define absolutamente nada para el 23. La última consulta. Más allá del resultado, me dice usted que no define nada para el 23, pero si el resultado es adverso o no, quizás puede llegar a tener incidencia en el futuro de Mansur o no en la jefatura de gabinete. ¿Considera que usted va a poder continuar, digamos, con este mandato que ya comenzó a partir de... Más allá del resultado, digo, que ocurre el fin de semana, ¿considera que va a poder continuar con su gestión, que Mansur se va a quedar en Buenos Aires? A ver, yo al margen del resultado electoral a nivel nacional, yo soy muy optimista con la gestión del doctor Juan Mansur. El doctor Juan Mansur es un hombre muy relacionado, muy vinculado, es un hombre muy capaz, trabaja mucho, es el primero que llega a la Casa Rosada, el último que se va, recorre todo el país permanentemente. Es decir, que yo en cuanto a su gestión soy muy optimista y yo creo y pienso que le va a ir bien en su gestión. Ahora, yéndole bien o no, él es quien tiene que decidir si vuelve o no. La palabra la tiene él y lo que él decida, no hay duda que yo lo voy a aceptar como corresponde. Entonces, en ese sentido, sí quiero decirle a los tucumanos que soy optimista de la gestión del gobernador Juan Mansur. Me parece que él, al margen de los resultados electorales, va a seguir siendo un hombre, un peronista, un funcionario muy importante en el gobierno de Alberto Fernández, fuese cuál fuese el resultado, pero también quiero decirle a los tucumanos que en el momento que él decida volver, está en su derecho de volver. Ahora, mientras esté quien habla en la gobernación, voy a ejercer el 100% de mis facultades constitucionales y legales para poder llevar a Tucumán adelante, para poder llevar a un destino mejor a nuestra provincia y no tengo duda que este es un momento histórico para Tucumán. Quién, quién maneja el presupuesto nacional es el jefe de gabinete. Quién está vinculado con todos los ministros nacionales es el jefe de gabinete. Tucumán tiene una posibilidad histórica que las obras, los servicios, las ayudas y lo que por ley nos corresponde lleguen a la provincia de Tucumán. Y quién está acá hoy sentado frente a ustedes, en el sillón de Lucas Córdoba, va a ejercer el 100% de mis facultades dentro de la constitución y las leyes provinciales. Bueno, así escuchábamos al gobernador. ¿Conceptos relevantes teniendo en cuenta que se vienen los comicios y que va a ser clave para nosotros, para todos los ciudadanos, en este caso para quienes vivimos en Tucumán, lo que pueda suceder desde el...